Los países de la Unión Europea están viendo un aumento de la presión migratoria en los últimos meses en sus fronteras exteriores. En 2022 se produjeron más de 330.000 entradas irregulares a través de las fronteras exteriores, una cifra no vista desde 2016 cuando se produjo una crisis migratoria sin precedentes. La mayoría de personas entraron a través de los Balcanes Occidentales, pero también a través de la ruta del este del Mediterráneo, básicamente a través de Grecia y Turquía. La gran mayoría de personas provenían de Siria, de Afganistán y de Túnez. Son, como comentábamos, cifras que no se veían desde la crisis migratoria de 2015-2016 cuando entraron más de un millón de personas dentro de la Unión Europea, en gran parte debido a la política de puertas abiertas defendida por la excancillera alemana Angela Merkel, pero que provocó una gran descoordinación y también una confianza que se quedó muy deteriorada entre los países de la Unión Europea. La Comisión Europea presentó hace ya dos años una reforma migratoria, pero apenas ha habido avances precisamente por ello y debido a estas cifras de los últimos meses, los líderes europeos se reúnen de forma extraordinaria en una cumbre a principios de febrero para abordar la cuestión migratoria.